Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, un tema importantísimo, el asunto de la vista. Casi todo lo que usamos lentes, tenemos algún problema visual. En la República Dominicana hay más de 3 millones, casi 4 millones de dominicanos con problemas visuales. Y es de una característica no de un solo sector social, sino desde los más pobres hasta los más ricos. Tenemos ese problema de la vista. A nivel mundial, se habla casi de la mitad de la población del mundo con problemas visuales. Y esto es un tratamiento que hay que tomarlo muy en cuenta y estar permanentemente encima de ello. Vamos a ver el siguiente reporte. Los problemas visuales están entre las enfermedades que más las personas padecen en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 mil millones de personas se tienen esta situación a nivel internacional. Así lo informó el oftalmólogo Francisco Liria. En la primera encuesta internacional sobre salud visual, 2 mil 200 millones de personas tienen un problema visual. Y más de mil millones de personas están padeciendo de ceguera o pudieran padecer de ella por no haber tratado este problema visual. Solo en la República Dominicana, que su población es de cerca de 10 millones de habitantes, el 40% de las personas tiene problemas visuales. Pudiéramos decir que en República Dominicana hay, en el momento, más de 3 y medio millones de personas con defectos visuales y más de un millón y medio de personas sin tratar ese defecto visual. Estadísticamente, más de la mitad de la población dominicana adulta padece de un defecto refractivo. ¿Por qué? Porque después de los 40 años es normal que tengamos deficiencia para ver de cerca. Indicó los rayos ultravioletas del sol son los más perjudiciales para los ojos. Todos estamos expuestos a los rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta tienen una capacidad de hacer daño en nuestros ojitos. Y hay lentes que solamente sirven para protegernos de estos rayos, que son los lentes con protección azul. Entonces, no solamente son las personas que no ven bien que tienen que protegerse. Debemos iniciar a tener una cultura preventiva. Es mucho más barato adquirir un lente de forma preventiva que corregir con una cirugía de forma correctiva. Miriano dejó saber que en el país las ópticas tienen una mala fama debido a que tiempos atrás algunas recetaban lentes a las personas en ocasiones sin necesitarlos. Por lo que indicó, eso es cosa del pasado. Por cultura, el dominicano no asiste a un centro de salud de ningún tipo sin un problema. Y si tú tienes sintomatología y tienes deficiencias visuales, pues lo más probable es que necesites un espejuelo. Pero insisto, si vas a un óptico, a un centro de salud responsable, donde haya responsabilidad social y profesional, vas a recibir el tratamiento y las recomendaciones adecuadas. Es verdad, existía la cultura de indicarle lentes a todo el que fuera una óptica. Pero ya eso no existe, por lo menos en nuestro caso. En nuestro caso, lo más importante es que nuestra gente vea bien y viva mejor. Aseguró que la mejor forma de prevenir la ceguera es visitando al oftalmólogo, pero dejó saber que en pueblos lejanos debe construirse más centros oftalmológicos. El Estado tiene una cobertura muy limitada, porque el Estado no reconoce la atención primaria en salud visual aún. Aunque en la 8701, en la ley que rige la salud en República Dominicana, si se contempla la óptica, si se contempla la optometría, no hay un reglamento para esta. Y los oftalmólogos no llegan a esas zonas remotas. Generalmente, las personas asisten a operativos visuales. Lo que nosotros les recomendamos a la población que está en comunidades muy lejanas, esa población que está ahora mismo en Neiva o está en San José de las Matas, en Los Montones, y no recibe atención de un oftalmólogo o no hay una óptica que tenga el servicio de optometría apropiado, pues que procura a través de las redes sociales ver cuál es la óptica o el oftalmólogo más cercano y se acerque a él. Actualmente en el país, la catarata y la glaucoma son las principales enfermedades que causa la ceguera. En la República Dominicana, el 47% de las personas que quedan ciegas es producto de cataratas, una afección o una patología ocular que puede prevenirse su ceguera. Por lo que la recomendación es acudir a realizarse el chequeo de la vista a su tiempo. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bien, señoras y señores, ya lo saben todos ustedes, el chequeo de la vista permanente es importante. Carlos Brito nos tiene un trabajo sobre la gente o algunas de las personas que han consumido ron adulterado. Veamos. Yo mismo, ese mismo día, le dije yo, temprano, porque estaba como medio, medio cojo, y yo dije, no siga bebiendo, que ya mira como tú estás, tú estás, tienes los pies hinchados. Como mismo, yo lo encontré el otro día, así mismo yo lo dejé, pero parece que ya estaba muerto, pero yo no me di cuenta, para mí estaba durmiendo, borracho. Es que no había forma de despertar. Su hermano Narciso se sumaba a la lista que desde el año pasado a la fecha, suma cerca de 300 muertes por consumo de bebidas clandestinas, que destruye el cuerpo de los consumidores y, de paso, la existencia de sus familiares. Entonces, ahora yo tengo que buscar el trabajo para yo velar por cuatro niños que se quedaron huérfanos, que él era todo para esos hijos del todo, porque era muy buen padre. Los efectos del etanol y otras sustancias no se hacen esperar. Según la justicia, el doctor Natanael García, y el doctor Daniela Tres, de saludable. Puede producir también una acidosis metabólica, que a la vez produce unas convulsiones y ser absorbida también en la piel. De acuerdo a algunos informes, la fabricación de bebidas alcohólicas clandestinas se facilita, porque se elabora con materiales de uso común, como el agua y otros elementos, que no es conveniente traer a colación, provocando daños devastadores, como le sucedió a José Aquiles Francisco y otras tantas víctimas. Él vino en la noche normal, estaba bebido, él se acotó, y en la madrugada le comiense un dolor en el pecho. Y yo llamé el 9-11, el hermano mío y yo lo llevamos, y yo me quedé en el hospital con él, y él llegó al hospital, lo atendí, él se puso bien, y después como a las 8, el romo le quemó todo por dentro. Eso era como un romo, una gasolina, y le dañó todo el olor por dentro, lo quemó todo. Según los fabricantes, quienes dañan el proceso son los intermediarios, que adulteran las bebidas con la finalidad de aumentar sus beneficios, pero en lo que aparecen los culpables, 69 de cada 100 consumidores de bebidas clandestinas, lamentablemente, mueren. Con imágenes de Ronnie Navarro, en la ciudad de Santo Domingo, Carlos Brito. Objetivo 5. 69 de cada 100 personas que consumen este tipo de bebidas adulteradas fallecen. Ya ustedes pueden saber lo dramático que es esto, lo mortal que es esto de las bebidas adulteradas. Tenemos una idea. Quiero presentar un trabajo hecho por Wendy Hill sobre el caso de un niño con cáncer en la piel. Veamos. ¿Cómo tú te llamas? Nani. Un niño de tan solo dos añitos tiene cáncer de piel y las precarias condiciones en que vive empeora aún más su salud al no contar con lo necesario para que pueda sentirse mejor. A su corta edad le ha tocado vivir una difícil batalla, luchar con un enemigo silencioso pero cruel, el cáncer de piel. Vamos a poner, nosotros nos dimos cuenta de esa enfermedad a los ocho meses de nacido. Lo llevamos al Instituto de la Piel. Ronnie Díaz vive con su abuela, quien se dedica en cuerpo y alma a su nieto mientras sus padres trabajan de manera informal en las calles. La enfermedad lo está atacando sin piedad, así lo delata su piel. Y aunque no se cura, él necesita un cuidado especial para prolongarla, como vivir bajo aire acondicionado y en estricta oscuridad, cohibiéndolo de disfrutar de los placeres de la niñez. Él salir y estar afuera tiene que ser de las seis y media de la tarde para arriba, para él ser un niño normal como nosotros. En esta humilde vivienda bajo las más precarias condiciones vive Ronnie, situación que no le ayuda para nada con su enfermedad. Y es que la casa construida a base de hojas de zinc y madera vieja emana un calor que se convierte en un ingrediente para fortalecer el cáncer que lo destruye. Él tiene que estar bajo tuve de algo fresco, que se mantenga todo el tiempo fresco. Si él está en un sitio fresco, ni toda esa pinta que él tiene en la cara, ni en el cuello, nada de eso le sale, ni eso le sale tampoco. El menor necesita ser intervenido. Sus tratamientos obligatorios son costosos. Si usted desea colaborar para que Ronnie pueda mejorar su salud, comuníquese al número 809-884-6268. Si tú ayudas, porque es un niño que mira, hay una cremita que yo tengo que comprarla, que esa cremita no me dura nada, esa cremita. Esa cremita me cuesta casi 700 pesos, tú ves, y tengo que comprarla cada tres días. Para Objetivo 5, Wendy Hill. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!